Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz ¡Hace la noche! ¡Hace la noche! ¡Hace la noche! ¡Hace la noche! Hoy es de uno más, amigo, nuestro amigo Rubén Zambrana Mamá Felicidades, amigo, por tu cumpleaños, que tus deseos se cumplan Que la vida te regalen muchos momentos de dicha Que Dios te bendiga, un abrazo muy grande a la distancia Desperté tu amiga, en Cinta del Sur Para ti con mucho cariño Mis amigas de Bolivia ¡Lo cantamos! En mi escritorio me puse a escribir En mi dormitorio me puse a soñar Es el lapicero, maldito papel Ellos son testigos de este loco ¡Bravo! 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 Al escuchar este bueno no me hagas a llorar Solo es recuerdo de tu gran amor ¡Ay Dios me despido! ¡Tal vez no volví! ¡Bravo! Quizás sentes mi insomniso al fin ¡Bravo! 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 Felicidades, mi querido amigo Ruben Zambrana Mamani ¡Bravo! Mis amigos de la Alta Bolivia La Paz Bolivia ¡Bravo! Presidentes de Naica Chile ¡Para que es la amor de Zero Cásisotés! Amor pasajero, no quiero por favor Ya me he convencido del malo paso que es Quiero un amor eterno para mi felicidad Lindo buñeñito, ya me murió de aquí Las precios que tú me diste, muy pronto se acabará Te ruego que te olvides de nuestro gran amor Quizás el destino lo quiso a los que me han dado Aunque tu cariño no es para mí, aunque tu sonrisa no es de gozar Esta novela de nuestro amor, solo el amor del borrar Aunque tu cariño no es para mí, aunque tu sonrisa no es de gozar Esta novela de nuestro amor, solo el amor del borrar ¡Bravo! ¡Següentecita! Rubén Zambrana Mamá Y Semida de La Paz Bolivia Residentes de Marica Chile ¡Vamos a bailar! ¡Següentecita! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Así, sí! ¡Le gustaría con alas! ¡Selena, pisela, pisela, pisela! ¡Sí, así, así! ¡Bajaló! 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 Rubén Zambrana Arriba la familia Zambrana Mamani Y arriba Bolivia ¿Dónde están los varones? Los chicos solteros Arriba los varones, arriba Arriba los varones, arriba Así lo bailamos en la rica Chile Muchas felicidades, mi querido amigo Rubensito Zambrano Mamani Para ti con mucho cariño Te canto yo Con mi abencita de zurro Desde Perú Para mi señor de Bolivia Residentes en Aica, Chile Ahora sí lo cantamos todos Así lo quiero gritar Que te sigo queriendo El tiempo me convenció Que te sigo amando Eso es mi suerte Así lo quiero gritar Que te sigo queriendo El tiempo me convenció Que te sigo amando Eso es mi suerte Han pasado los años Te sigo esperando Cuando despierto Todo solo es mi sueño Han pasado los años Han pasado los años Te sigo esperando Cuando despierto Todo solo es mi sueño El cielo quiero gritar Que te sigo queriendo Que te sigo amando Así, así Así lo bailamos En Aica, Chile Mis amigos De Bolivia Salud, salud Salud, salud Sírvete, sírvete Rubencito Sombrero mamá Sírvete lleno Al cielo quiero gritar Que te sigo queriendo El tiempo me convenció Que te sigo amando Eso es mi suerte Al cielo quiero gritar Que te sigo queriendo El tiempo me convenció Que te sigo amando Eso es mi suerte Han pasado los años Te sigo esperando Cuando despierto Todo solo es mi sueño Han pasado los años Te sigo esperando Cuando despierto Todo solo es mi sueño Pasaron los años Te sigo esperando Pero todo fue un sueño Muchas felicidades Feliz en que te habían robado La flor hermosa Que con amor yo cuidaba Que dormirás entre sus brazos Mientras tus hijos En nuestra casa Esperaban Feliz en que te habían robado La flor hermosa Que con amor yo cuidaba Que dormirás entre sus brazos Mientras tus hijos Muestras casas Te esperan Salud Cero está lleno Rubéncito Zambrana Mamáñi Gózalo Báilalo ¡Viva el saludo! Salud, salud, salud Así, así, así Y arriba los varones Arriba la familia Zambrana Mamáñi Y se mire la paz Bolivia Respéntese, marica Chile A ver dónde está la mujer Arriba la mujer Salud, 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 salud Salud, salud, salud Menschen DM 1 3 1 2 Gómez 1 1 2 1 1 4 2 2 Amigas de quiza, amiga, ofensa de quiza ofensa, o que matkanich hilata, hilata rubensa, plena mamán, a que suma guaruta, o te kiwa, hilata rubensa, o te kiwa, hilata rubensa, hilata rubensa, o te kiwa, hilata rubensa, hilata rubensa, buitan, 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 esa huertecita, arriba mis amigos, de la paz bolivia, residentes en Arica, Chile, baila la gusala, baila la gusala, baila la gusala, esa huertecita, que vive el gusala, así, así, así no baila, dice Miguel de Bolivia, feliz cumpleaños, chichuchuchu, que vive el gusala, si, recostarito, viva el gusala, viva el gusala, muere la gusala, Rubén, Zambrana, esos sombritos, Ahora, zapateadito, zapateadito, zapateadito Usted mío de Bolivia, residentes de Naricachile ¡Felicidades!